Gracias por la visita y por darnos la oportunidad nuevamente de contactarnos con los vecinos. La escuela de crecer ha tenido un avance muy importante en el edificio, ya se ha colocado el 95% de todas las aberturas, falta únicamente la abertura principal, la puerta principal que está comprada, la tienen que colocar. Se han colocado todos los pisos, así que estamos en la parte del baño, falta la instalación de una parte del baño y estaríamos en condiciones de pintar y ya empezar con los detalles finales, electricidad para hallar. Yo creo que es un edificio que en 60 días tendríamos que estar inaugurándolo. No sé, que llueva, que no nos deje, que si bien estamos bajo techo, es que nos frene alguna situación extrema, un mes más, pero estoy convencido que antes que termine este año estamos inaugurando ese edificio, que tan importante es para los chicos y ya está en un avance de un 90% aproximadamente todo el edificio. ¿Los fondos para la construcción del edificio son de algún programa nacional, provincial, son fondos municipales? Es un mix, ahí tenían una parte al principio de algunos materiales que habían comprado la cooperadora, luego se consiguió un programa a través de Construir Empleo, que era financiamiento de mano de obra para que algunos chicos aprendieran el oficio y otro aporte de materiales. Bueno, dado a que este proyecto es del 2013, esos fondos en realidad han sido muy escasos y hoy el municipio ha tenido que hacer un aporte extra muy importante, tanto ahí como en el hogar de ancianos para poder terminar esos proyectos. Y bueno, pero estamos también a través de la cooperadora, se le pidió la colaboración a los vecinos de Nueva Tinger con lo que es el piso y se consiguió la colaboración del piso. Así que hay un mix, digamos, está hecho con aportes de los vecinos de Nueva Tinger, con un aporte del Estado Nacional y con un aporte del Estado Municipal. Con respecto al jardín maternal, que ya uno lo puede ver y ya prácticamente lo ve listo, lo ve terminado, listo, ¿qué falta para la inauguración? Sí, está también en los detalles finales, yo creo que antes que termine septiembre debería estar inaugurado, quizá primeros días de octubre. Ya está en los detalles, está pintado, ya tiene la electricidad, están, como que se dice, los detalles finales, algunos vidrios que le faltaban, tiene todas las aberturas y ya se está comprando el mobiliario, ha llegado lo que son los juegos para el patio, nos están faltando las mesitas, las sillas, cunas. Bueno, a medida que llegue eso, si Dios quiere lo vamos a poner en marcha. El Ministerio de Educación de la Nación, quien ha financiado este proyecto, está muy interesado en venir a participar de la inauguración, porque es uno de los prototipos de los primeros que se han hecho en el país, completo con todo el mobiliario, entonces está la posibilidad que venga el Ministro o el Secretario de Educación de la Nación. Así que vamos a estar seguramente coordinando también el día con ellos, por eso nosotros estamos teniendo una fecha estimativa a fin de este mes, pero también lo vamos a coordinar con ellos, que son los que están interesados en poder venir a participar.